Salinas Victoria, potencia industrial y potencia en inclusión laboral. El municipio de Salinas Victoria está dando mucho de qué hablar. Su alcalde Raúl Cantú, en tan solo el 2022, ha conseguido que empresas internacionales como Bosch, Day, inviertan millones de dólares para la creación de nuevas plantas en esta región. Así, consiguiendo generar cientos de empleos para los salinenses. Y ahora este 2023, nuevamente Salinas, se coloca como ejemplo estatal. Acaba de recibir un reconocimiento por ser el único municipio de todo Nuevo León en cumplir con la normativa de promover las nuevas prácticas en materia de inclusión laboral. La directora estatal del DIF, Gloria Bazán, entregó este reconocimiento al DIF municipal de Salinas, el cual es encabezado por la presidenta honoraria, Nelly Garza. La esposa del alcalde ha hecho que se cumpla la ley para protección de personas con discapacidad, al destacar que la administración cuenta con personas con alguna discapacidad temporal o permanente, trabajando en el servicio público. Durante la ceremonia del reconocimiento, el alcalde de Movimiento Ciudadano, Raúl Cantú, comentó. Hoy, con mucho orgullo, agradezco y felicito a mi esposa Nelly y a todo su equipo de trabajo por estos logros que hemos tenido al frente de la administración. Cuando llegamos a Salinas, había solamente nueve personas atendiéndose en un centro de rehabilitación. Era algo muy triste. Ahora, en nuestro municipio, con la implementación de un programa, ya damos atención a más de 300 personas. Esto nos llena de orgullo y satisfacción, indicó el alcalde Raúl Cantú de Lagarta. Salinas Victoria nos demuestra que una discapacidad no es una limitante para seguir trabajando. Cuéntanos en los comentarios tu opinión.